Decíamos al arranque de este curso de preincubación que revisaríamos tres módulos que nos permitirían a través de sus 15 temas ir armando de manera clara y sobre todo con posibilidades una idea que desarrollada a través de un proceso de preincubación nos permitiera darle grandes posibilidades de que avance en su recorrido, en su camino hacia la formalización de una empresa. Hemos tocado aspectos que tienen que ver con metodologías como es Lean Startup, como es la metodología Canvas y desde luego algunos otros modelos vinculados a la innovación y en cada uno de esos momentos se ha procurado una intención relacionada con el contar con elementos de soporte para que la startup finalmente pueda evolucionar hacia una siguiente fase y que en la concepción del modelo de negocio sea finalmente escalable. Esperamos entonces que en la conformación de cada una de estas piezas de rompecabezas como un servidor las ha denominado estés en posibilidades de irlas colocando de una forma tal en que te permita aterrizar de manera suave no quiere decir necesariamente sin problemas, pero sí en todo caso en una situación mucho más amigable para que eso te siga animando a generar emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.